¿Cómo estás? Bueno, quien trabaja en su casa se la pasa padre, ¿no? Quienes estamos acá en el canal también nos la pasamos... Nos relaja, ¿no? Sí, 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 es buen día. Y yo creo que hay plantas que también nos relajan, que cuando las vemos y vemos una decoración muy bonita, muy estética, visualmente nos hace sentirnos bien. Pues siempre es importante tener plantas, algo verde en casa, flores, etc. Y hoy vamos a hablar de algo padrísimo, Trini. A ver, ubican ustedes estos bambús o bambúes o bambú de la suerte, unos bambús así chiquitos, entre unos 10 y 15 centímetros. Bueno, pues esos no son bambú, 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 ¿cómo se le conoce al bambú que tiene miles de usos? Esas son como una subespecie del bambú. Pero hoy vamos a hablar, en Vive Eco, y los quiero compartir aquí en la revista Contigo, Trini, vamos a hablar acerca del bambú en México. Ok. Normalmente pensamos o creemos que el bambú viene de chino, que solamente se ve en China, en la India y en Japón. Se ve como los koalas. Exactamente. O los osos. Pero, pues fíjate que no, que en México tenemos muchas especies de bambús, o de bambú. Y además tenemos endémicos en México, o sea, no es solamente exclusivo del oriente el crecimiento, usos del bambú. Mira, aquí tienes tú en tu escenario unos bambús muy lindos. Siempre están verdes, me llama mucho la atención, ¿cómo le hacen? Y a ti se van a quedar por muchos años, tú no te preocupes. Y el asunto es que nos encontramos mucho en la decoración, pero decoraciones como muy caras, o sea, como que le han dado ese plus, que bueno, porque comercialmente representa un ingreso mayor, que bueno, ¿no? Pero no es el único uso, el ser decorativo, de ornato, el bambú. Con el bambú se pueden hacer telas, se pueden hacer textiles, se pueden hacer pisos laminados, se puede hacer composta también, desde palillos para uso doméstico. En fin, hay como mil usos o más de mil usos que se le puede dar al bambú. Fíjate, Trini, antes de que llegaran los españoles acá a México, ya se tienen vestigios de que existían viviendas hechas con bambú. O sea, no es una planta que hayan traído los españoles o que llegó con la nao de China, sino que aquí en México tenemos especies endémicas y que ya desde hace muchos siglos ya los utilizaban antes de la conquista. Oye, ¿en dónde? Fíjate, aquí en Jalisco hay mucho bambú, incluso hay proyectos de recuperación para siembra de bambú, pero sobre todo en el sureste mexicano, en Veracruz, hay muchísimas plantaciones también de bambú. Y me suena porque, no sé por qué las estoy relacionando con exceso de humedad. El clima, es bueno el clima. Y aparte, lo que hace el bambú es que regenera suelos. O sea, es tan noble la planta que regenera suelos, que recomiendan también sembrar bambú cerca de lagos o cerca de ríos para que haya una buena retención de agua, una buena retención de tierra. Aunque los bambús no son tan fuertes, por ejemplo, como el mangle, que el mangle sí es tan resistente en las costas que protege a los continentes de los huracanes muy fuertes, por ejemplo. Entonces, cuando se destruye el mangle, por ejemplo, Cancún o parte de la costa de Jalisco, destruyendo el mangle es la puerta abierta para que los huracanes lleguen con todo. Entonces, es decir, regresamos al bambú, no es tan fuerte o tan resistente como una barrera de protección como el mangle, pero sí tiene muchísimas bondades, entre ellas la regeneración del suelo, captación también de agua, protege al suelo también y pues es tan noble que crece muy rápido. No es la planta que más rápido crece en el mundo, eso es que hay que tenerlo en cuenta. Pero, pues, por ejemplo, está el récord de crecimiento más rápido que tuvo cita en Japón, 1.2 metros de crecimiento en solo 24 horas. O sea, un bambú creció 1.2 metros en 24 horas. ¿Cómo? Pero ese es el récord, ¿no? Digo, es algo como rarísimo. O sea, pero ¿puedo yo, por ejemplo, comprar una planta así y ponerla en un espacio adecuado y a lo mejor una semana tener un medio metro de planta? En promedio, al mes, puede crecer de, bueno, al mes sí, unos 20 centímetros diarios durante 5 meses. Ese es como el promedio de lo que puede crecer el bambú. Es que son grandísimos, puede medir hasta 40 metros. ¿20 centímetros diarios? Sí, y puede crecer hasta 40 metros de altura el bambú. Oye, qué maravilla. Está bien interesante. Y aquí en México estos proyectos para volver a sembrar bambú, no solamente en México, más bien aquí enfocado en Jalisco, pues, sobre todo, por ejemplo, en la región Valles, en la región Sur, en la región Lagunas, en la Costa Alegre, en la región sureste, ya hay plantaciones de bambús para recuperar todo esto con 170 hectáreas ya sembradas de bambús. No es nada despreciable, ¿no? No, nada. A ver, pero lo están haciendo para comercializar el producto para... ¿Como materia prima? Sí, como materia prima, porque también se puede hacer combustible, es más eficiente que el diésel y el biodiésel, por ejemplo. Capta mucho CO2, incluso, para, te repito, para hacer telas, hacer ropa. O sea, fíjate, aquí tengo un dato muy interesante, que es que con 800 mil toneladas de bambú, es muchísimo, digo, yo acá no lo contemplo, ¿no? Pero son 800 mil toneladas de bambú, se producen 2 mil toneladas de cartulina. Es decir, también se produce papel y con esto estamos dejando de talar árboles o para que un árbol tenga una vida útil y que se puede explotar de una manera sustentable, se necesitan 20 años. El bambú crece mucho más rápido y tienes muchísimos más usos, al contrario de ciertos tipos de árboles. Hoy en la tarde, al ratito, vienen los productores. Vienen los productores de bambú, sí, están muy padres, los productores de bambú aquí en Jalisco. Oye, hasta se hace cerveza, Trini. Ay, no es cierto. Te lo juro, en Puebla hacen cerveza de bambú. A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya te explicaron? Eso es lo que vamos a conocer hoy a la una de la tarde en Vive Eco. Oye, y te pregunto porque ya ves que el gobierno federal tiene este pago por hectáreas que tú tengas o preserves de área natural, de árboles, etcétera, ¿no? Ellos entrarían en este formato, en estas formas, para poder también preservar áreas verdes. Pues deberían de entrar, ¿no? Digo, en teoría, como primer paso deberían de entrar, porque como bien dices, son áreas verdes, porque es un árbol que capta mucho CO2, porque es de crecimiento rápido. ¿Cumple con todos los requisitos para que te puedan a ti...? Pues en teoría sí, porque, bueno, además porque no es una especie introducida, que luego las especies introducidas, por ejemplo, el eucalipto, que no es una especie nativa de México, el eucalipto llega aquí a México y entonces quita agua y quita recursos para otros árboles que sí son nativos. O sea, es tan potente el eucalipto que nada puede crecer alrededor de él. Si ustedes se fijan en la zona metropolitana de Guadalajara, alrededor o cerca de eucaliptos, no hay nada más que otro eucalipto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fuerte y jala tanta agua? ¿Te acuerdas cuando pusieron las palmeras en Avenida Patria? Patria, ajá. Por ahí, por la Universidad Autónoma de Guadalajara, que las palmeras no se daban y las quitaban y tú veías cómo las acababan de plantar y otra vez va para afuera, ¿no? Entonces fue un desvío de recurso tremendo en esos años, pero ahí siguen estos eucaliptos. Pues sí, ahí siguen. Pero Conafor ya no permite la entrada y siembra de eucaliptos. O sea, ya está tan regulado este asunto de que si los eucaliptos crecen muy rápido, en realidad la madera no es tan productiva porque es muy frágil la madera, pero sí tiene otros usos para las vías respiratorias, para hacer menjurjes para que no te piquen los moscos, etc. Pero se han dado cuenta de que le roban recursos a otros árboles que sí son endémicos o que sí son adecuados, por ejemplo, para el área metropolitana de Guadalajara. Los árboles frutales, las primaveras, la lluvia de oro que están en este momento explotadas con todo el color. Entonces, a lo que me refiero es que como el bambú no es una especie introducida, sí debería de estar avalado, con recursos, al contrario del eucalipto, que fue una especie introducida que al final de cuentas resultó que no es tan viable para México la producción de eucaliptos. A pesar de que aquí tenemos muchísimo periférico, está lleno de eucaliptos. Está lleno, está lleno. Y por ejemplo, este bambú lo podemos tener en casa, en las zonas habitacionales, por ejemplo, en alguna pared, algún muro de manera decorativa. O sea, ¿sí es su raíz que requiere, o sea, ¿sí es propenso para tenerlo como en un área urbana? Sí es propenso porque sus raíces, digo, no son tan fuertes, por ejemplo, como en mangle, o no rompen las banquetas. Aunque es raro verlo en las calles. Más bien, ¿sabes dónde yo he visto bambúes? Y sí, como dices, como decorativo, pero también como áreas verdes. Por ejemplo, sembrados cerca de bardas, de casas o de jardines. Hay escuelas que tienen todo su perímetro, lo tienen de bambú, que miran al patio central de las escuelas. Y eso pues refresca también el área, o sea, es un área verde, pero también baja los grados centígrados, ¿no? Las islas de calor que tenemos aquí. Sí, y estos que yo compro, que fue con el que iniciamos el espacio. El bambú de la suerte. El bambú de la suerte, sí, porque te lo ponen con un moño rojo, un hilo rojo, con una monedita colgando. Y que duran muchísimo, ¿eh? Sí, sí, solo tienes que estar cambiando el agua por aquello del dengue, chikungunya y chica. O le pones esas bolitas de gel, que las mantienen frescos. Ale Alvarado, mi amiga acá en radio, tiene un bambú chiquito y tiene muchísimos años con él ahí en su escritorio, por ejemplo. Y no le cambia tanto el agua, o sea... No, porque tiene las bolitas esas de... ¿De gel? De gel. Ahí está. Podría yo quitarlo y ponerlo en una planta de tierra, porque regularmente estos están en agua, y hacerlos crecer. No, porque no es la misma especie de bambú. Es... Ah, ok. Es distinto. Sí, hay en el mundo como mil cuatrocientas especies de bambús. ¿Cuántas tenemos en México? En... Ah, bueno, en México no tenemos las mil, pero sí tenemos treinta y una especies endémicas. Ah, ok. Entonces, esta que compra en la tienda se queda pequeña y es de ornato. Es de ornato, es de la suerte, y cámbiale las bolitas y el agua. Y ponle muchas monedas de oro, así como que para que te sigan dando más monedas. Sí. ¿No? Sí. Pero, este, estos grandes, es que crecen hasta... ¿Cuántos metros? Cuarenta metros. Está muy interesante el tema del bambú, y sobre todo sabiéndolo que hay endémicos aquí en México y que hay muchos planes para seguir plantando, para generar recursos y, bueno, pues dejar de talar árboles que tardan más tiempo en crecer y, bueno, pues que sea más sustentable. Hoy a la una de la tarde en Vive Eco, a las trece horas, seiscientos treinta de m, los esperamos para ver eso. Pues ahí te escucharemos. Muchas gracias. Y sobre todo conocer la propuesta de estos empresarios, que sin duda son los que están marcando la pauta. Sí. ¿Sabes cuántos empresarios hay aproximadamente? ¿Porque esto es nuevo? Es, no, no es nuevo, porque ya existe esta junta de productores de bambúes aquí en Jalisco. Llegate, ahí está. Begoña, lo vení, muchísimas gracias. Gracias, a ti. Gracias, gracias. Y el día de mañana nos vemos con más en Revista Jalisco. Muchísimas gracias por su compañía.